Ah, las posadas, época del año donde comienzan los intercambios de regalos y las dinámicas Cantos, piñatas y dulces Y el aroma envolvente a navidad que desprende la comida de estas épocas No hay nada mejor que organizar una posada con creadores de contenido Si sobrevives Yep, es la primera vez que organizo algo así, así que les voy a mostrar cómo es una posada con creadores de contenido Donde pasaron cosas muy locas Les mostraré el proceso, pero sobre todo lo que se vivió ese día Se necesitan adornos, alguien que te eche la mano, pero sobre todo amor y cariño Habrá algunas dinámicas para ustedes en este video y dicho esto, podemos comenzar Ok, vamos a empezar por adornar el árbol Disculpen ustedes las fachas, pero me acaban de hacer la cortación de cabello Es que ya me hacía falta Mañana tengo un evento y pasado mañana es la posada Y si no adorno hoy el árbol, no lo haré nunca y valió que eso el asunto Pero bueno, para empezar, no tenemos árbol Pero qué imbécil Y es que pues talar árboles a estas alturas de la vida ya no está tan chido, ¿no? Y pues los artificiales cuestan más que mi alma Ah, mentira, pero sí están cariñositos Tampoco vamos a aplicar la de poner luces en la pared hasta ser la figura de un árbol, o sea, no ¿Cómo voy a adornar un árbol que no tengo? Fácil Para esto utilizaremos la naturaleza que está afuera de mi casación Donde tenemos un arbolito Está grandecito, es verde, es natural Y va a quedar más chido que un árbol de Navidad Tendrá luces, esferas No, hombre, va a quedar chulísimo ¿Quién necesita un árbol de Navidad cuando tenemos un pino? Pues es que era lo que había, no había otra cosa, hombre O sea, no es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? Pero bueno, adornar se ha dicho Producción corre video Ok, ya estamos, ella es mi asistente que me va a estar ayudando a adornar el árbol Ahora sí que, comencemos ¡Luces! ¡Pero prendidas, hija! Cinco minutos más tarde Ah, perfecto Vaya, ya están las luces A este palio Ustedes son los enredados que mi vida, pero bueno, vamos a empezar Aquí ya estamos decorando bonito el árbol, ¿no? Ya se está viendo chido, ¿no? Este, está un poquito enredado el asunto, ¿no? Pero, ah, mira, ya, ahí está Continuamos ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Ah, ya, 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 ya Sustos que dan gusto Algunos centímetros más tarde Oh, my God Este, tenemos unas fallas técnicas Esto ya no prende Ah, ya, ya, ya se estabilizó Bueno, a estas alturas necesitamos un banco Así que, producción, un banco No, pero un banco real Una eternidad más tarde Excelente A ver si no me caigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Se murió! Casi se nos cae la producción Me voy a matar Espero no morir en el intento ¡Oh, sí! ¡Que mueras! Bueno, ya estamos aquí con... Más cerca de... Más cerca de Diosito No, esperate, pero está estafando justo el árbol Bueno, ya Estamos con altura Continuemos Por favor, producción ¡Ay! No haga eso, producción ¡Sí está quedando chico! Bueno, ahora estamos llegando a la parte de la cima Y no sabemos cómo le vamos a hacer Porque, pues Ya no alcanzamos Es hora de hacer bolita esto de nuevo, producción ¡Ah, sí! ¡No! Pues sí ¡No, hombre! Unos genios México es el futuro de México Digo, ¿qué? Otra vez producción ¿Qué haces? ¡Ay, miro! ¡Ya! A ver si esta me queda en México Bueno, ya quedó más decente Bueno, chicos Ya me voy Bueno, procedamos a colgar las esferas en el pin Bueno, pues ya quedó No es mucho Pero es trabajo honesto, ¿no? Y como es tradición Siempre se rompe una esfera Nunca falso Pregunta ¿Cuántas esferas colgué en el árbol? ¿13? ¿15? ¿O 17? Tienes 3 segundos para responder La respuesta es 3 esferitas Ah, que esa no te la esperabas, ¿eh? Está bien Te perdono que hayas regresado el video Para poder contarlas Tienes un punto Continuemos Bueno, hoy es el día de la posada Y estamos como locos organizando todo Ya mi mamá se encargó de hacer la comida Ya varios van a traer que pastel Que piñatas Y que vasos desechables Y todo lo que se necesita para la posada, perdón Ahorita les voy a enseñar qué estamos haciendo Corre cámara Estamos haciendo las bolsitas de dulces Y falta rellenar esos vasos con más dulces Y con juguetes También vamos a ponerle pues como monedas y cosas así Eso de ahí es para el intercambio, ¿no? De mi parte No sé a quién le toque Va a ser como robo de regalos o algo así No sé cómo voy a hacer el asunto Pero pues Ahí la llevamos Todavía no llega nadie por ahora Y tenemos ¿Cuánto? Menos de media hora para que lleguen Así que Hay unos vidrios en un ratón Bueno, ya quedaron los regalos Y las bolsas de dulces Y los vasos llenos con dulces y con cosas ahí Hasta le puse No tocar, explota Estos son unos regalos bien envueltos por el Nova Ahí está Esa harina Este tiene algo muy especial Está chido Todos bien bonitos Nova Por cierto, olvidé mencionarles que pusimos una carpa aquí en mi casa Y bueno, ya llegaron de más invitados Ahí está Luis Ahí está Antonio Y ahí está Pac-Man Y trajeron piñata Oigan, es posada No es cumpleaños Para que vayan tematizado con Luis Ah, claro ¿Quién es Luis y quién es yo? Eso, yo, obviamente Esta es a Luis Y esta es tú Chale, se pasan delante Pues su bolita está muy rígida, ¿no? Pero funciona Una hora después Llegó la hora de comenzar con el robo de regalos Nova es el que propuso la idea Así que él la va a explicar Si te sale en par Puedes tomar un regalo Si te sale en par Te va al siguiente Eso va a ser hasta que se acaben los regalos Cuando se acaben Les digo la siguiente parte del juego Y comenzamos a jugar Cada quien elegía cuál regalo tomar Algunos regalos eran muy cotizados Y otros nadie los quería Como ese poste de ahí Incluso varios regalos fueron envueltos el mismo día Un papel de baño ¿Ese era panes? Le está yendo bien al Nova, ¿eh? Unos minutos más tarde El poste se quedó solo Y nadie lo quiere agarrar Le tocó su propio poste La siguiente parte del juego Es otra vez Pero en lugar de robarlos aquí Los robamos a los que tienen Van a hacer dos rondas Y así comienza el robo de regalos Lo puedo darles ni a alguien más Ah, sí, que te valga eso Ah, bueno, que te valga eso Dale el poste a alguien No, no Hijo de tu No, la caja Susi, pásame la cajita ¡No! 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 ¡No, mi hijita! Por favor ¡Por! ¿Es el Luis? Es el único que tiene Espera, es el único que tiene No, 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 no No, 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 no Te lo dejo Te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo No, entonces ya no puede robar Ya no puede robar Ya no puede robar Algunos centímetros más tarde Y ahora sí Llegó la hora de desenvolver los regalos de ¿Qué? ¿Es un entropajo? ¿Quiere ser? Está demasiado duerto para ¿Qué? Yo le diré que este yo no lo traje Y lo encontré en la casa de Lisa ¿Qué? Ah, sí son las manzanas De la casa de Lisa Es un imoldeable Qué bonita ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No, cariño! ¡No, cariño! ¡Ah! Ese es el mío ¡Ja, ja, ja! La doble embotura Una caja de bonita ¡No, manches! Susi hizo ese regalo ¡Madre de Dios! ¡Oh, damas chido! ¡Ah, está chido, está chido! ¡Ah, no está mal! ¡Qué bonita! ¡Eh! ¿Viene con canción? ¡Oh, qué bonita! ¡Ese es mi asistente! ¡Ese es mi asistente! ¡Ese es el chocolate! ¡Ah! ¡Que lo repara! ¡A ver! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Más chocolate! ¡No más! ¡No más! ¡Qué reen, gracias! ¡Ah! ¡Ohhh, no más! ¡Oh, no más! ¡Oh, la bestia! ¡Eyye! ¡Lochitando! ¡Qué loco! Y ese yo lo traje Que bonito Ese es mio Que sorpresa A mi me dieron curincha Dicen que ese es el mejor El poster Si no hayan reinos que decepcion Que? Lo robaron del cine Este se ve otro estropa Yo tengo mil chimpas Yo tengo mil chimpas Y otra Pero mira te toco un regalo Fregon Y la otra mitad de Miki No tenemos nombre Cuidado por el perro Ah claro Pregunta Observaste que traia Dandino en su cabeza? Si lo hiciste déjalo en los comentarios Sin hacer trampa Bueno todos ahora ya estan comiendo Es bien bonito ver como conviven todos y cada quien Aquí esta toda la comida Mi mamá se rifo cocinando Y pues le quedo rico y toda la cosa Yo no he comido no? Ahi esta mi comida servida Vamos a pedir posada Es la primera vez que Susy tiene posada No entiendo nada Y lo juro ayúdenme Una panameña va a pedir posada Es la primera vez que no Asi que vamos a ver Todos ellos van a pedir posada afuera Con su velita Y aqui los chicos cool Y aca los de adentro Ellos van a pedir posada asi que adivinen Pero donde esta vez? Tranquila Oh si mi posada Mi esposa amada Y luego que? Ah somos nosotros Y luego que? Ah somos nosotros Aqui no es que son No se ha desventurado Eso No se ha sido malo Susy Susy no sabe que pesa Que? Que sigue? Os voy a patear Echadle 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 No me importa el nombre Juegos de abrir Echadle Y bueno, después de mucho canto Ya querían que les abriéramos la puerta Todavía falta Nombre ¿No se supone que solo eran dos? ¿Qué tal Susy la experiencia? Muy bonita Pero ni cantaste Sí canté, hice atanotas altas Ahora vamos a partir la piñata El Krikachu, el Boss Yogurlite y la Norma Hazte para allá Una, dos, tres, dale, dale Oh, su fruta Se va Va mi asistente Sí, con pasos para romper una línea Paso número uno Véguese 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 se rompe, ¿no? ¿Quién va? Tú dáselo, ¿a qué por eso? ¡A la bestia! ¡Bestia! Los juegos del hambre parte uno Se peleó por dulces Si esto fue en esta No me imagino en las demás Unos minutos más tarde Vas, no va Dale, dale, dale Ay, mamá, no Va la mini ¡A la bestia! ¡Ya! Va el buen chimi Agárrese porque se viene la buena Échale ¡A la bestia! ¡Másenlo! ¡Mierda! Creo que ya no alcanza, dulce, ¿verdad? ¡Sí! ¡Alcanté! ¡Alcanté! ¡Eso es todo! ¡Ya no me gusta decir eso! ¡Están bien! ¡Están bien! ¡Pobre vos, yo burla! ¡Ya quedó así! ¡No navegaré! Esto no pasaba en años anteriores Creo que con creadores de contenido No se tienen que meter en piñatas, por favor ¡Duda! ¿Por qué hay un limón en... ¿Qué están haciendo? ¡Qué pex! Algunos centímetros más tarde Ser creadores de contenido es Tunear piñatas con otra... El flow Está bueno No puede haber gozadas sin las caídas de Susi Bueno, a mí en acción en México Exacto Y lo que dijo Antonio Betancourt se lo tomó en serio Más adelante verán por qué Pero antes, dinámica Quiero que aquí sean muy observadores Están a punto de romper una piñata Y mágicamente alguien se guarda un celular que apareció en la piñata ¿Lo podrás observar? Lo espero en los comentarios Producción, corre video ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¡Esta es mi limón! ¡Esta es mi limón! ¡Qué pex! Estoy llorando de la risa Ay es que estoy muy feliz ¡No puedo! ¿Qué? ¡¿Qué?! Del huevo todos aquí Dios, pensé que era la piñata o algo así ¡Mini! ¡Déjala, piñata! ¡Juan, controla a tu hembra! ¡Controla a tu hembra! Es hermano, árbitro, es hermano, árbitro. ¡Un metro de distancia! ¡Qué pésano! La van a colgar igual que a Pikachu. Algún día se va a parar esa mujer de ahí y él tapándola. Una eternidad más tarde. ¿Qué tal, Minnie? ¿Estás bien? Toda una damita. No sé en qué momento, en los dulces me salió un águila. Yo solo lo metí aquí y me fui corriendo. ¡Un doctor! ¡Juan Chimi! ¡Pregárate un doctor, por favor! ¡Pero si tú eres doctor! ¡Estoy sangrando! ¡Ah, no pasa nada! Después tocaron abrir los vasos con sorpresas. Podían ser dulces o retos. Tú elegías cuál vaso elegir y cuál no. Y conforme iban pasando, iban rompiendo su vaso frente a todos. Algunos les tocaban cosas buenas, como dulces, juguetes o incluso monedas. Y a otros les tocaba cumplir los retos que venían dentro de los vasos. Como por ejemplo un shot de tahini. No eran tan fuertes. Y a poco les tocaban cosas raras, pero buenas a la vez. Bueno, después de todo el caos, así quedó mi jardín. Ahí están mis gatos y ahí está un Luis Velody. Tengo sueño, no he dormido en tres días. Auxilio. Pero sí, así quedó todo y pues ahora tenemos que recoger, ¿no? Fue divertido, las risas no faltaron. Y pues ya, hasta aquí llegó el video. Nos vamos a desvelar recogiendo, ¿no? Pero, ah, quería hacer posada. Pues vas, te paso la escoba. Nos vemos en el próximo video y en el próximo año seguramente. Por ahí quedó la columna de Susy. Cuídense y pues adiós. A desvelarse se ha dicho, ¿cómo no? Claro que sí. Hacer una posada sí es pesada, pero las risas y la convivencia no las cambio por nada. Les deseo felices fiestas y un grandioso año nuevo. Gracias por estar aquí conmigo.